Elisa de Disney salió al rescate de una patrulla policial en Boston que se había quedado atrapada en la nieve. En realidad se trató de un abogado disfrazado de ese personaje animado que vio a los uniformados en apuros y salió a darles literalmente un empujoncito. Tal vez usó sus poderes en la nieve porque al final arrancaron y pudo decirles Let it go, let it go, como en el tema principal de la película. Pero esta es una Elsa un poco así como que masculina, ¿no? Al ver a mi mamá escucharla, que la gente se acuerde de ella, o sea, a pesar que son ya cinco años, me llena de esto porque son días largos, o sea, los que estamos haciendo.